Ya que estamos acá, ¿podemos pasar un fragmentito de Fontoba que no salió en el episodio? Pero por favor, se lo pido. Bien, vamos a escuchar un audio porque no hay mucho más que eso. De Fontoba, nosotros en el episodio pusimos un poquito de él en las manos de Bergantín. En el mano a mano que tuvimos con un par de voluntarios, escuchamos entera Encuentro en el Restaurant. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito de Warren Sánchez con Fontoba a la batería. Ya. A ver. Decía, yendo con las asistencias... ...de Belzebú... ...de quién? ¿De Belzebú? Ese es Fontoba. Belzebú, Lucifer, Luzbel, Mephistófeles, Satanás. ¿Valdano no juega? Valdano, claro. Valdano no juega, exactamente. En Barcelona. Es poquito la participación de Fontoba porque Daniel también participaba poco en Warren Sánchez. Tenemos un buen café, aromático y sabroso, la hora de la volcatear. Ahora no me entendió usted a mí. No, 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 no